Nos encontramos acá con Roberto Echeverría, que fue recientemente nombrada árbitro internacional. ¿Qué se siente que te hayan designado? Bueno, es una alegría muy grande y en cuanto a lo personal y laboral, digamos que es un paso muy importante en el fútbol femenino y en lo nacional, digamos. Así que estoy muy contenta. Y este fue el primer partido como árbitro internacional. Ya tuve un amistoso de la selección y un partido anteriormente de la división de la B, en Ferro, en Pontevedra, así que ese fue, digamos, el primero oficial. Así que bueno, felicitaciones y bueno, que sean los éxitos y que bueno, que sean ascenso a esta carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.